Buenas noches gente de Itapé de Concepción, muchas gracias por todas las consideraciones. Este tema estaba sonando hace 30 años en la ribera del Itapé, cuando comenzaba el Itapé de Folclore. Se viene en la canoa por entre las islas, el niño Dios que la hace y flero será. María en la que rematiene sus entrañas, el nuevo sol que salva a la humanidad. Es pájaro de nube, cabalote y paja, es miel de la chihuahua y es la soledad. Ofrenda que hace el río que nos da la vida, ofrenda de pobreza y dignidad. Nace en un pesebre, de canoa y luz, nace con creciente y muere en la cruz. Es el hombre nuevo, se llama Jesús, elige ser pobre y viene del sur. Como el sauce te ofrece su sombra infinita, como el seibor luce cada día más. Pequeño Dios de barro que nace en la isla, regalo de esperanza que trae la paz. Regálanos tu fuerza para hacer del mundo, planeta en que florezca la felicidad. Amigo que comparte todo por nosotros, hace que descubramos tu divina. Nace en un pesebre, de canoa y luz, nace con creciente y muere en la cruz. Es el hombre nuevo, se llama Jesús, elige ser pobre y viene del sur. Somos hijos de la tierra. Nuestro nombre significa agua que corre entre las piedras. Como esa legión antigua que viene horadando el camino y que se hace agua para nosotros y que es agua para otros. Que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río. Porque cuando nosotros nos metemos por segunda vez, ya el agua cambió. Nuestra música es siempre nueva, pero siempre es la misma. Somos hijos de esta tierra entrerriana. Y nuestra tierra es nuestra madre. Somos tierra que viaja por este río de vida y sueños, llevando dentro nuestro misterio de eternidad. Cispa de amor callado, fuego sagrado que desde dentro nos muestra el alma joven y ardiente del naranjal. Hijos de la tierra y del sudor, frutos del trabajo y del amor. Tierra, madre, puente de la vida mineral. Madre, tierra, semilla de libertad. Somos hijos del río, de arena y musgo nuestro silencio, canto y recuerdo del palmeral. Vamos, pisando el polvo de las cuchillas, pasando noches, buscando el día de aquella tierra donde no hay mal. Somos agua que brota entre las piedras de la montaña, llevando siglos sin madrugadas, buscando el mar. Hombres que desde antiguo traen la historia de sus ancestros y en cada viento recogen alas para volar. Hombres que desde antiguo traen la historia de sus hijos de la tierra y del sudor, frutos del trabajo y del amor. Tierra, madre, fuente de la vida mineral. Madre, tierra, semilla de libertad. Gracias, gracias a la gente de la organización. Vamos a tocar. Vamos a los que quieren bailar un regido doble, el hornerito. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.